cómo consultar la ubicación de los productos o valores de los lentes vamos aquí está la llavecita y acá donde dice consultar ubicación colocan por lo menos el código de barras de la montura donde desean consultar qué ubicación tienen y les va a aparecer que está por lo menos esta montura están óptica para todos en la vitrina 17 ya si ustedes desean consultar el valor de un lente colocan el valor del lente y les va a aparecer este lente vale 450 mil pesos máximo tiene un 15% descuento para un total de 382 mil 500 y va a aparecer pues que está disponible en todas las ópticas y así sucesivamente con todos los lentes ahí podrán encontrar monturas lentes